No, pues imagínense, ahora el tercer reto es bailar la cumbia tribalera y nosotros estamos utilizando como un poquito de merengue, como una mezcla de lo que hemos bailado. Más merengue que otra cosa. Tengo una idea. Hemos rebuscado cosas en los props, en el maquillaje. El merengue es un baile elegante, no hay que bailar con las piernas suecas, eres muy chiquito, no vi baile. Hasta luego, loco, 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 estás cuckoo for Coco Pops, Brooklyn is in the house. Es totalmente divertirse y transmitir esa alegría a la gente. Nunca más se va a volver a meter con una mujer. Es que no me han dado a mi merecido, así que oíste, 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 oíste.